Música Ella me acaba de agredir y yo no muevo nada. Ella me acaba de agredir y yo no me Parrish. Ella me acaba de agredir y yo no. La peña de a la Tierra. Ella me acaba de agredir y yo no. ¡Qué desespero! ¡Qué desespero! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermano! ¡Ahora! 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 ¡Ay, Dios mío! 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 Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Dios mío! Dios mío!